Comenzamos, ¿cierto?, en los ornos. Fue un día lleno de emociones, por decirlo así, y estamos terminando acá con ustedes. Esperamos que todos salgan bien. Los voy a dejar a por igual, antes de hablar a los recorreros. ¡Oh, por favor! Primero le voy a hablar a Harry. ¿Ole, Harry? ¡No, por favor! Bueno, hoy, buenas noches a Vigo y a los que están ahora. Como es a Rosana, hemos comenzado hoy la mañana, el sur itinerante. Y vamos a dar inicio rápidamente a la lectura nocturna para que sigamos con música, buena música que nos esperamos. Las llamadas geográficas, ellos quieren encenderlo, viera quieren un cuerpo que sangre de cagás. Siglo sobre el ojo imperial de los cielos, es la tecnocracia de la verano, dice la mamá. La versátil maniobra Wall Street, manos guerrilleras. Y la hombra abre sus ojos recogidos del río de sus suelos. Y la hombra se hace la escriba con cojones de oro, escribiendo con fernético lenguaje citadino. Los desastres que el milenio realza, que figura, que siglos aquellos, que instituciones, rasgando el aire que tus pulmones expulsan más. La manzana del árbol pigmentada, cogió Eva para ofrecerla al Adán contemplativo y de algo deseoso. Tanto tiempo eterno e invariable, fatigó la curiosidad del golem. Tanta la misma agua bajo el puente, lo decidió de mordisco. Frutos tatuados en el ala de un caicén, es la benjamín victoria. La humedad rebrota en un paraíso de leches en tu huerto. Quien desmorona el corazón salvaje o punto del murre. Y sabidos hasta de subir en el teatro, el silencio cuenta en el dolor que se abandona. En el silencio. Uno, dos, tres. Mis amigos son un marihuana, un lunes, un martes, un domingo. Y la rutina cambia de acuerdo a la luna. Ellos se suicidan en masa. Desde este momento se inicia el horario valle, mientras yo y Azul tropezándome por una escalera mecánica detenida. La secreta final de la IESA, mirar la curiosidad facial humana, notar con perfecta simetría, desentrañar pere... Tercero día, de la base de los deseos. Llevo mucho tiempo en este vórtice y la flor que guardo está sin pétalos. Escucho tus venidas, el aire es salino, trae acordes de tu corazón. Que cedo de sangre cuando intento la huida. Cuando miro las oligas de otras playas que dentro de mí hacen su ruido. Las anulo si me muerdes los tobillos y me mojas. Llevo tiempo en este vórtice. Cuatro estaciones han pasado por la piel y no han podido marchitar la flor que sostengo entre los dedos. Esta canción que contigo aprendí sobre las rocas, yo no he podido dejar de cantarla. Yo la tengo metida en la cabeza, distintos ritmos sacos según ánimo. Y aunque callada esté, estoy cantando adentro mío. Estoy cantando para que vengas a presenciar mis muertes, mis delirios. Quiero que te pierdas conmigo en este trance. Que atravesemos la puerta de este cielo, danzando los rituales del aceite. Yo quiero que mi flor sea tu reino, yo quiero que mi flor sea tu reino. Ahora que me toca seré más que el océano, más que miles de peces y lenguas gozándose. Mira cómo se asoman los hijos peces en el arco iris. Cómo llevan un ramo de tu sangre. Cómo un andando van atados por un alga viviente. Ellos saben también la canción. Ellos cantan con los ojos cerrados los espasmos de tu llegada y tu partida. Y es que vuelves a la orilla a vestirme con las trenzas de los ahogados. A montarme y helarme. Puma la boca, la boca, la boca que se atora de tu nombre. Yo te encuentro y te abandono tantas veces en una misma noche. No salgas de mí, te digo. Déjame la arena en ese fondo. Déjame la sal en la cascada. El olor de los terfines en el aire. Déjame aire para este vuelo de aguas que me invade. Desde ahora te llama a las océan. Un camino se abre en el medio del mar. Tú estás al otro lado. Intuyo los alientos y el oleaje que hay en ti. Es el mismo en el cual se sumergen las sirenas y los peces. Los cantos se suceden en mi lengua. Gavionas que devoran mi vestido. Yo estoy aquí mirando las luces de tu cuerpo. Yo siempre estoy en el centro al mar algunas veces y regreso. Un camino se abre en la mitad del cielo. Adorarme de sal es mi deseo. Llenarme de la espuma y el aceite marino que te envuelve. Muérdeme te digo. Muérdeme el descenso de irme, de irnos. El viento en el fondo de un mar. Un océano, la casa habitada. El fondo, la arena, el castillo. Las mieles de un final que nos consume. La piel que se llena. Las camas, los senos que se abren. Los cuerpos de plata se engelazan. No acaban de hundirse el final. El final, el final. Es un beso interminable en el que frío. En el cual perdemos el sentido, los sentidos. La sensación del cuerpo que se acampó. Les digo. La sensación del cuerpo que se acampó. La sensación del cuerpo que se acampó. No.